Bienvenidos a la asignatura diseño organizacional. Es una asignatura transversal y obligatoria que se ubica en el cuarto periodo de las carreras profesionales de administración. Tiene como prerequisito a teoría general de la administración. Desarrolla en un nivel intermedio las competencias transversales, gestión organizacional y dirección estratégica e innovación. En virtud de lo anterior, la relevancia se fundamenta en analizar y diseñar estructuras organizacionales que permitan lograr con eficiencia objetivos estratégicos. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. Organizaciones y teoría organizacional. Propósito organizacional y diseño estructural. Estrategia, diseño organizacional y efectividad. Fundamentos de la estructura organizacional. Elementos de diseño del sistema abierto. Relaciones interorganizacionales. Diseño de organizaciones para el entorno internacional. Elementos de diseño interno. Tecnologías de manufactura y servicio. Tecnología de la información y control. Tamaño. Ciclo de vida y declive de la organización. Administración de procesos dinámicos. Cultura organizacional y valores éticos. Innovación y cambio. Procesos de toma de decisiones. Conflicto poder y política. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar una estructura organizacional que permita lograr con eficiencia los objetivos estratégicos de una empresa o institución pública. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.